Las Comunas 2 y 4 son las primeras semifinalistas de torneo de softball que se viene desarrollando en el marco del Campeonato Intercomunas 2017. Muy contentos porque es primera vez que se realiza Intercomunas en la disciplina del softball, una gran acogida, las 7 comunas presentaron equipos de muy buen nivel, actualmente ya se encuentran clasificados Comuna 2 y Comuna 4 y estamos pendientes en la disputa de los juegos de hoy para definir los otros dos clasificados que estarían entre la Comuna 5, la Comuna 6 y la Comuna 3. Este año tiene como ingrediente especial que los equipos están conformados por hombres y mujeres quienes se han destacado en esta disciplina deportiva. Aquí hubo algo muy particular y fue que se quiso dar una participación también dentro de cada uno de los equipos a la rama femenina, entonces pensando en la parte recreativa se incluyeron jugadores un poco de pronto de un nivel más amateur con otros que ya tienen un poquito más de nivel y chicas que vienen del proceso de formación y aprendizaje, entonces esto ha dado como quien dice un muy buen nivel y un muy buen espectáculo a estos Juegos Intercomunas. Estos encuentros se llevan a cabo en el estadio de softballs de la Villa Olímpica. El objetivo siempre ha sido muy claro desde un principio, es incentivar al aprovechamiento del tiempo libre, a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre y para eso se logró vincular la comunidad y eso fue lo que se buscó desde un principio y el objetivo se trazó para lograr cumplirlo. Este jueves a partir de las 7 de la noche será la gran final de la categoría softball en estos Juegos Intercomunas.